La tercera, la tercera caída. ¡Otra! 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 ¡Tres! ¡Tres! ¡Decadlo! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Otra! 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 ¡Tiéntate! ¡A tu padre, Carlos! ¡Mátalo! ¡ gedaan! ¡Dacate, Shh! ¡Si! ¡Tres! 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 ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡D rulingoco! ¡Tres! ¡Otra! 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 ¡ dictadlo! ¡Vamos! 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 ¡Uno! 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 ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ono! ¡Dos! ¡Tres! ¡Más duro! ¡Venga, es más duro! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Párense, cabrón! ¡Cacha! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dobra! ¡Dura! ¡Dura! ¡Siete! ¡Ocho! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!